Atada a este sentimiento con tristeza voy Tratando de hacerte comprender por qué tu ausencia es cruel y yo Aquí estoy, retira tus pies y sé que no hay nada que perder Pensando en ti hasta que no me dejes ir Quiero tenerte, quererte, contigo quiero estar a más sin parar Quererte, tenerte, no quiero vivir sin tu amor jamás Pues nada es tan fuerte como tenerte, amarte ya nunca más Atada a este sentimiento con tristeza voy Tratando de hacerte comprender por qué tu ausencia es cruel y yo Aquí estoy, retira tus pies y sé que no hay nada que perder Pensando en ti hasta que no me dejes ir Quiero tenerte, quererte, contigo quiero estar a más sin parar Quiererte, tenerte, no quiero vivir sin tu amor jamás Pues nada es tan fuerte como tenerte, amarte ya nunca más Perderte, perderte Perderte Respirar y sentir cada vez que alcanza en ti El amor y el dolor que creció en mi corazón Repetir, comprendí que difícil es vivir Y siento amor, ese amor que me llena de ilusión Aquí estoy, retira tus pies y sé que no hay nada que perder